Apuéstale a tu signo zodiacal y celebra con Superastro, el astro de los 11.000 ganadores diarios. Autoriza Coljuegos. Acompañan delegados de Coljuegos, Secretaría Distrital de Gobierno y Superastro. Que funcionen las baloteras, ustedes ganarán 42.000 veces lo apostado. Se aciertan las cuatro cifras y el signo. 1.000 veces lo apostado se aciertan las tres últimas cifras y el signo. 100 veces lo apostado se aciertan las dos últimas cifras y el signo. Y ahora, el ganador, que es el número 4, 2, 3, 9, el signo Libra. Verifiquemos el resultado. Vamos con el ganador, que es el número 4, 2, 3, 9, signo Libra. 42, 39 y el signo es Libra. Delegado de Coljuegos, el resultado es correcto. Correcto. Gracias a todos. Felicidades.